Los valientes se acercan en estos pasados dos días el Señor nos ha recordado de muchas cosas que necesitamos siempre estar al pendiente de ellos Siempre reconocer que nosotros somos aquellos profetas y soldados que todavía están de pie Al día de ayer nos recordaba que es necesario antes de ver cambio, antes de ver visiones y tener sueños Es necesario ser revestidos con el Espíritu Santo Ahora para todo valiente que usted está presente, cada joven y doncella, hermano y hermana, besita que nos está acompañando Ahora después de ser revestidos, ahora después de ser recordados de quien somos Ahora nos falta terreno para dominar, nos falta terreno para ir y alcanzar Now after being reminded of who we are and what we ought to be dressed and filled with Now God is sending you out Dios ahora le está pidiendo de ti que salgas, no solo mantengan los valientes en este lugar sino ve y busca a otras personas y hazlos valientes De la misma manera como alguien tuvo tiempo para compartir contigo y conmigo Palabra del Señor es necesario que también como valientes del nombre También es necesario compartir de esa palabra Es necesario como a muchos de nosotros nos pusieron manos, es necesario también poner manos Como muchos intercedieron por nosotros, ahora es nuestro turno, ahora es nuestra oportunidad de interceder por ellos Nuestro pastor estaba mencionando de extender el lugar, hazlo No miran las cosas como son sino tal cual serán Aleluya, los valientes se acercan, quizás alguno de ustedes ya conocen esta historia Libro de hechos cuando está hablando de Paulo cual antes se llamaba Saulo Pero después de un impacto que tuvo con el Señor se le fue como quien dice cambiado no tan solo su nombre pero su futuro Sucede que después de predicar, después de hacer esto y después de hacer lo otro Después de orar él y Silas en la cárcel y cantaron himnos al Señor Después de orar en la medianoche y que se abrieron las celdas de todos y todas cadenas se cayeron Después de eso personas comenzaron a atacarle, personas comenzaron a apuntarle los dedos Diciendo mira lo que este hombre está haciendo no está bueno Necesitamos entender que las cosas buenas para nosotros no son tan buenas para las personas mundanas Nuestra alabanza para nosotros es normal pero nuestras alabanzas para el mundo es un conflicto Nuestro ejemplo, nuestra iglesia es nuestra naturaleza pero cuando regresamos Al mundo nos van a ver como peligro nos van a ver como algo afuera de lo normal En vez de apoyarte no van a, no vas a encontrar tu apoyo allá en el mundo Tu apoyo lo vas a encontrar en estos cuatro paredes Porque viene mano y palabra del Señor diciéndote el que confía en el hombre será avergonzado Mas el que confía en Dios será como el monte de Siona que no puede ser movido Un valiente no se mueve Pero hace mover cosas El viento no lo mueve El mueve el viento Goliat no lo hace correr a él Él hace correr a Goliat La enfermedad no tiene dominio sobre él Él es cabeza y no cola Él no está bajo de los pies del enemigo Pero aquí todo está bajo de tus pies El Señor no te ha creado para ser pisado pero más bien para pisar Que le dijo en el viejo testamento donde quiera que pisar en la planta de tu pie será tuyo Yo sé que nos hemos encontrado con algunos espíritus potestades que han pisado tu casa Han pisado tu familia, han pisado tu ministerio Pero hoy el Señor te está diciendo levántate tu valiente Y ya no haz, ya no dejas que el diablo te pise Pero el al contrario píselo Los valientes se acercan Los valientes se acercan El Señor le dice a Pablo Es necesario que tú Estés presentes en frente de César Es necesario Necesitamos entender que cuando el Señor te dice esto va a pasar No es hombre para que mienta Ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta Algo que la iglesia ha olvidado es recordarse que tu Dios no es hombre No es de carne Si nuestro Dios fuera como cualquier otra persona en este lugar Quizás usted puede no creerlo Pero necesitamos entender que no cualquier hombre, no cualquier persona te dijo que tú llegarás No cualquier persona te dijo tú tienes ministerio No cualquier persona te dijo extiende este lugar No cualquier persona te dijo que tú y tu casa servirán a Jehová No cualquier persona te dijo eres más que un vencedor No cualquier persona te dijo que por mis llagas fuimos nosotros curados No cualquier persona te dijo que tú y tu casa irán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará no cualquier persona te dice que tú eres más que un vencedor No cualquier persona te lo dijo No cualquier persona te dijo clamar a mí y yo te responderé Pero el que te prometió algo es alguien que nunca ha fallado a su palabra Que aún va al extremo y dice que el cielo y la tierra pasará más mi palabra Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios En otras palabras si tú tienes palabra tienes a Dios Oh my God Si tú tienes palabra tienes a Dios Si tienes promesa de Dios tienes promesa de Dios No tienes promesa del hermano Salinas, del hermano del castillo No tienes promesa de Dios cuando yo hablo nada sucede pero cuando dijo que sea la luz fue la luz Quizás yo puedo intentar orar por alguien para yo sanarlo y va a salir hasta peor Quizás hasta salga yo enfermo Pero cuando él le dijo al paralítico levántate toma tu lecho y anda Se levantaba Oh un poco más profundo Cuando nosotros cuando No sé si el nombre Ananías si no me equivoco Cuando se dio cuenta por quien iba a orar Señor Santo este, este es Saulo Este es Saulo No sabes quien él es Lo formé de la misma, de la misma polvo, del mismo polvo que te creía en ti Y que dijo el Señor para Ananías, para las personas, los creyentes Era quizás un gigante, quizás era aún un demonio, un destruidor Pero que dijo el Señor instrumento me es este Tu pasado no está bonito instrumento me es este Oh my God El Señor no vino para los cualificados Pero vino para cualificar a los que no podían Vino para la gente que el mundo decía Él no puede, ella no es capaz Él no puede, todos Él no El Señor te dice Tú eres instrumento Es necesario que tú vayas a César La única manera en como tú vas a llegar A tu destino Es necesario cruzar por las aguas Es necesario Cruzar por las aguas Pero en estas aguas No irás solo En este mundo En este mundo no caminarás solo ni sola Te van a acompañar Este mundo te va a querer aprisionar Este mundo Te va a rodear de personas Que quizás no creen en tu doctrina Te va a rodear con personas Que quizás son matones Que son muy Muy mentirosos Quizás son alcohólicos Quizás son drogadictos Quizás no son del nombre Quizás creen aún en la rana Y quizás creen en el burro Pero para llegar a Roma Necesitas cruzar por aquí A llegar a Roma Necesitas estar en medio De personas que no creen como tú Para llegar a Roma Necesitas estar solo tú y yo Al llegar a Roma Al llegar a Roma Es cuando los cobardes Van a ser quitados De los Cuando los valientes Van a ser quitados De los cobardes No todo que se vista de soldado No todo que se vista de soldado No todo que se vista de soldado es soldado Santo No todo que carga una Biblia Es creyente No todo que se dice Hijo de Dios Siervo de Dios Siervo de Dios viviente De verdaderamente sirve Al Dios viviente En estos días que estamos viviendo No es tiempo para vestirnos de cobardía Porque tu Dios A quien tú le sirves No es cobarde Puedo predicar No es tiempo de andar De miedosos Así se dice Es tiempo de levantarnos Como jamás nos hemos levantado El mundo no le importa A comenzar a meter Servicios satánicos En nuestros En nuestras escuelas En nuestros capitales Y más nosotros no Pues gloria a Dios El domingo De la misma manera Como el diablo Se ha levantado Hoy en este día No necesitamos Escondernos No necesitamos Oír No es necesario Tratar de esconder Tu luz Bajo una cobertura Más Sin embargo Es tiempo De que la iglesia Sube Una alabanza Más Es tiempo De que la iglesia Saque su espada Y diga Yo no soy vencido Yo voy en contra Del corriente Yo soy diferente Quizás para ti Soy algo Afuera de orden Pero para Dios Se acerca Al valiente Se acerca Para llegar A tu destino Tienes que cruzar El mar No quiero meterme Mucho Pero en el mar No solo vas a Arrodearte De personas Con una mentalidad Negativa Con personas Que solo te quieren Solo quieren Que tú crezcas Pero que no les Pases a ellos Que te animan Hasta allá Cuando tú subes A tu posición Y ya llegaste Muy altos Ahora ya no te apoyan El Señor Te está diciendo Para llegar a este lugar Te vas a enfrentar Con esas personas Que te dicen Déjate ayudo Pero de verdaderamente Están destruyendo Tu casa Las personas Que te dicen Estoy orando Por ti Cuando en realidad Están chismeando De ti El Señor Te está diciendo Aunque tú Te arrodeas De personas Negativas Tú sea Lo positivo Aunque te arrodeas Con cobardes No seas Cobarde Aunque te arrodeas Con Oh my God Aunque te arrodeas Con débiles No te hagas Débil Pero cuando Débil Eres Fuerte Yo soy Oh my God Aunque te arrodeas Con pequeños Nunca te hagas Pequeño Porque tu Dios Es grande Aunque la gente Dude A tu alrededor Tú ten fe Que si Dios Dijo Que yo llegaré Yo llegaré Te vas a topar Con personas Que también Estuvieron En camino A Roma Que también Te van a decir Oh tú eres Yo también Era así Hermano Yo también Cuando yo me bauticé Yo brincaba Yo sudaba Al rato Al rato Tú te acostumbras El Señor Te está diciendo Aunque te arrodeas De personas Así No dejas Caer Tú A la influencia De ellos Pero al contrario Ellos caigan A la influencia Tuya Eso es lo que Nos estorba Muchos de los Nuestros jóvenes Dicen Oh my God I'm going to make A little bit of enemies Today Muchos de nuestros jóvenes No pues hermanos Solo me reúno Con ellos Pero no hago Lo que ellos Hacen Órale 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 Solo voy Pero están tomando Pero yo no tomo Porque pues Aleluya Te doy dos meses Te doy dos semanas No es que pues Ellos dicen muchas maldiciones Pero yo no Porque Dios Me talló la lengua Tú mismo Estás escarbando Tú o yo Necesitamos dejar De justificarnos You've got to stop Justifying your decisions Es mi vida Y pues si yo hago Malas decisiones Pues aquí ¿Qué te importa? If I choose The wrong guy I'll convert him No es que mira hermano Tiene cualidades Solo Lo único que no tiene Es Es de diferente Doctrina Siento tus deditos No es que pues Necesitamos amar No sé por qué El Señor Me está guiando Aquí Es que necesitamos Amarlo Como Dios Amó a la iglesia Reprendo Esa mentalidad Del diablo Que tú tienes Tú vas a caer Como las personas Han caído En tu barca Necesitas decir Mira Yo sé que a mí me gustas Pero no me convienes No todos los que te arrodean Te convienen Not everyone that surrounds you Deserves to surround you If you've been having A difficult time Straightening your walk With God Who surrounds you When you go through Difficult times Who surrounds you When you're feeling sad Who do you go to No it's that This guy I know he's not baptized But he always knows What to say Yeah También un serpiente Supo como hablar A Eva Es que Es muy tierno Es que Tiene un vocabulario Que hay Santo Dios Me hace Me hace temblar Pues tú Junto en mente Con él En el infierno También estarán temblando Es tiempo De despertarnos Como iglesia Del nombre Que somos Si tú dices Que tú eres Hijo de Dios Compórtate Como hijo De Dios Si tú dices Que tu Dios Es santo Ser santo Porque tu Dios Es santo Si tú dices Que tu Dios Es un libertador Vive una vida De un libre Si predicas No dejas Que tus predicaciones Solo sean Los domingos Pues me voy Mañana Hallelujah You see We talk A big talk But we walk A really weak walk Voy a recibir Muchos unfriended En Facebook No es que el hermano Predica Es que mira hermano Es necesario Que alguien te pique Porque nos acostumbrados Que te vientan almuedas Y que Que no solo Este camino Es de puro amor Órale Aún el amor Requiere cosa Muchos Antes de Muchos hermanos Quizás Fueron muy Con lengua Muy suelta Pero cuando Conocieron A su compañera No hermano Pues yo me tuve Que arreglar Y pues No Y porque Pues a ella No le gustaba Ok So cuando Estás enamorada De Enamorado De alguien Tú Voluntariamente Cambias No es que No pues Necesito Versículo Para que Me lo enseñe Hermano Si no No es de Dios En camino En camino a Roma Te vas a topar Con personas así Cuidado de las personas Con doble ánimo Cuidado Cuidado con las personas Que quieren que a ellos Se les suban Y nadie más Que sube con ellos Y si subes con ellos Ellos te quieren En un nivel Más bajo que ellos Be careful Ten cuidado Las personas Que dices Puedes confiar en mí Pero de verdaderamente No tienen tu confianza Cuidado de esas personas Cuidado de esas personas Que hablan aún En contra de tu pastor Como que no le haye gracia A mi pastor Y hoy en día Como que Necesita dejar Lo pasado Y es nueva generación I've heard it before Young people I've heard it before But I also heard In the Bible When it says I the Lord Change not I am the same Yesterday Today And tomorrow So si mi Dios No cambia Porque es Porque es que la iglesia Cada siglo Cada año Cambia En vez de reunirse A la santidad Mientras pasan los años Se van alejando Es que esta versión De la Biblia Me dice así Mentira del diablo Es que acá te dejan crecer Pa' abajo O pa' arriba Do they let you grow down Or up Or to the sides Where oh That way you could be known Brother We'll give you We'll give you They don't even say opportunity We'll give you publicity Wow I didn't know I didn't know The walk with God Was about me I didn't know I want to go to that church Yo no sabía Que este viaje Para Roma Era para mi Yo no sabía Pero lo que si sabía Que Dios me dijo Que no tan solo Me iba a salvar a mi Pero todos Todos los que iban Conmigo Ahora En camino a Roma Pablo comienza a decirle No nos va a tocar Buen viaje No nos va a tocar Buen viaje Pero alguien bueno Va con nosotros No nos va a tocar Algo muy Apacible Pero el que Aplaca A las olas Va con nosotros Y luego Los conductores Comenzaron a decir Tú sígale En camino De repente Comenzaron a Subirse olas Y luego Se comenzó A escurecer Los cielos Luego otra vez Mira Necesitamos hacer esto Necesitamos hacer lo otro Eres Eres alguien Alguien solo En la barca No le pongas Atención Cuando recibes Reproche De las personas Que tú creías Que eran amigos No te sientes mal Porque necesitas Ya no Inclinarte O depender De tus amigos De tu familia Ya no es necesario Depender en alguien más Para encontrar Tu alegría Tu gozo Ya no es necesario Inclinarte A una relación Para sentirte Que alguien Te ama No Es en camino A Roma Donde uno Ya no va a ser Independiente Pero se va a convertir En el Dependiente Se comenzaron A levantar Y Ahora Muchos dicen Que los valientes No conocen temor Es No es muy correcto Eso Porque si había Si había alguien valiente Era Pablo Que no se No se rajaba A lo que iba Iba Si a nadie Le gustó Yo tengo Una predicación I still got a message Si nadie Dijo amén Yo todavía Predico Si nadie Levanta sus manos Yo levanto Los míos Valiente Alguien valiente Pero En camino A Roma Dice la palabra De Dios Que el ángel Le dijo No temas Pablo El ángel Hubiera dicho No temas Si él No se encontraba En temor Eso quiere decir Que aún Los más valientes Teman Pero Es en medio De nuestro temor Que el Señor Nos recuerda No temas Yo voy contigo Yo te dije Que tú llegarás O llegarás Sé que las olas Te van a hacer Dudar de mí Pero yo voy a usar Las olas Para recordarte Que las olas Me hacen caso A mí Se levantaron Y luego Y luego Dice esto Mira Dice esto Ya Ya me lo termino Dice esto Diciendo Pablo No Temáis Es necesario En medio De la tormenta Es necesario Que comparezcas Ante César Y he aquí Dios te ha Concedido Tenga mucha atención A esas palabras Dios te ha Concedido En inglés God Has Granted En otras palabras Hubo Una súplica Para que el Señor Le hubiera Concedido En medio De la situación Que quizás Su vida Estaba Crítica Oraba Pero fíjase No sólo Oraba Señor Sálvame Pero a estos Prisioneros Sálvalos También Don't just Save me God Save that Killer There Save this Rapist There Save that Liar Save that Drug addict Save that Alcohol Save that Homeless Man Save Him Now we are Able to Understand Ahora podemos Entender Que entre Más fuerte Se pone La situación Más Respuesta Tendrás Cuando Oras Con algo Pequeño Uno Simplemente Ora Por sí Mismo Pero cuando Sube La temperatura Ahora El Señor Te despierta En decir No sólo Vine para Ti No sólo Vine para Ella Yo vine Para Todos It's Not Time To Be A Selfish Church It Is Not Time To Be The Only Saved Church It Is Time To Preach To The Ones That Aren't Saved Intercede For The Ones That Aren't Saved Why Because At One Moment In Your Life You Were Where They Are Llegó Ahora Con lo Que Voy A Acabar Es Esto Para Llegar A Roma Se Tuvo Que Meter En Un Barco To Get There He Had To He Had To Board A Ship Ship It Was A Very Big Ship And There Was Approximately 276 People Boarding That Ship Habían Aproximadamente Según El Libro De Hechos Como 276 Personas Que Iban Con Él En La Barca Ahora Eso Es Tipo Y Figura A Cosas Que Nosotros Nos Afrentamos En Nuestro Caminar Cristiano En Veces Esa Barca Que Te Lleva Es Opresión En Veces Esa Barca Es Es Peleas Sexuales En Veces Esa Barca Es Duda En Veces Esa Barca Son Enfermedades En Veces Esa Barca Son Decisiones En Veces Esa Barca Contiene Depresión En Veces Esa Barca Es Suicidio Pero El Señor Está Usando Esta Barca Que Tú No Estás Manejando Que Te Lleve A Roma Whatever You're Going Through Right Now Was Not Made To Kill You It Was Made To Take You Somewhere Lo Que Tú Estás Pasando Hoy En Día No Fue Para Arruinarte En Medio Del Camino Pero Dios Lo Está Usando Para Llevarte A Tu Lugar It's Using That Ahora Cuando Usted Sigue Leyendo Déjase Los Leo Dice Que Cuando Comenzaron A Golpear Las Aguas Muy Fuerte Alguien Comenzó A Bajar Las Anclas Antes De Llegar A La Tierra Donde Iban A Pisar Sus Pies Para Llegar El Evangelio Decidieron Bajar Las Anclas Se Lo Vuelvo A Repetir Antes De Llegar A Su Llamado Dijeron Vamos A Bajar Las Anclas Y Dejarnos Mover Por Los Vientos Y Las Aguas Cuántas Veces Nos Otros Como Ingles Nos Hemos Acostumbrados Nos Hemos Cuántas Veces Como Ingles Estamos Muy A Gustos En El Nivel Donde Estamos Tienes Tienes Poca Unción Y Bajas Tus Anclas Aquí Me Quedo Tienes Poco De Inspiración Y Para Ti Es Toda La Inspiración Del Mundo Bajo Mi Ancla Cuántas Veces Antes De Llegar Estabas Sufriendo Y Decidiste En Esos Momentos Parar Allí Porque La Tempestad Estaba Muy Fuerte No Sabiendo Que Cuando Uno Mismo Baja Las Anclas Ya No Está En Mano De Dios Ahora Estás Tomando Tu Decisión Aquí Yo Me Quedo Unos Ya Querían Aún Bajar El Otro Tenían Una Barca Pequeña Para Salir Si No La Podían En Una Barca Grande Cuanto Más En Una Barquilla Y Luego Pablo Comenzó A Decir La Única Manera Como Dios Nos Va Salvar Es Que Si Estos Se Quedan Aquí Y De Repente Sacaron Espadas Sacaron Cosas Y Comenzaron A Cortar Las Anclas En Otras Palabras Toma Control Señor Take Control Llegaron Cercas Y Llegaron A Una Reef Luego Dice Entonces Los soldados Acordaron Matar A Los presos Para Que Ninguno Se Fugase Nadando Pero El Cinturión Queriendo Salvar A Pablo Les Impidió Este Intento Y Mandó Que Los Que Pudiesen Nadar Se Echasen Los Primeros Y Saliesen A Tierra Y Los Demás Parte En Tablas Parte En Otras Cosas De La Nave Así Aconteció Que Todos Se Salvaron Saliendo A Tierra Por Medio De Lo Que Esa Nave Cuando Se Fue Quebrado Todo Lo De La Nave Fue Quebrado The Ship Was Completely Wrecked It Was Totaled But God Permitted Pieces Of The Ship That Took Them There To Float On The Water El Señor Permitió Parte De Esta Nave Partes De Esta Nave Cuando Fue Totalmente Quebrantado Y Destruido Partes De Esta Nave El Señor Les Permitió Agarrarse De Ellos Para Flotar Y Llegar A Tierra Cuantos Están Entendiendo Eso There Will Be Things Once You Get Out Of Depression That You're Going To Hold On To To Make It To Land There Are Going To Be Things That You Are Going To Be Grateful For The Little Things That If Those Little Things Didn't Exist You Would Have Never Made It Le Le Vas Dar Gracias Al Señor En Ese Momento No Daban Gracias Al Señor Por La Nave Grandota No Daban Gracias A Dios Por Los Pedacitos Que Quedaron Porque Con Esas Esos Pedacitos Lograron Llegar A Tierra Llegar 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 Como Tú En La Tierra Oh Señor Hermoso Inigualable Es Tu Favor Nada En Este Mundo Saciará Jesús Tu Copa No Se Secará Tu Presencia Es El Cielo Para Mí Tu Presencia Es El Cielo Para Mí 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 Tenga Vida Esperaré Cuando Cara A Cara Te Veré Y Nada En Este Mundo Saciará Jesús Jesús Tu Cofa No Se Secará Tu Presencia Es El Cielo Para Mí 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 Y Tu Presencia Es El Cielo Para Mí Muchos Muchos de Ustedes Que Están Aquí Todavía Se Encuentran Sobre La Navi Y Parece Que Entre Más Pasan Los Días Como Dice Si usted Sigue Leyendo No Miraban Luna No Miraban Estrellas No Miraban Nada Nada Ningún Refugiario Ninguna Solución Ninguna Luz De Esperanza Nada Había Pero Mientras Iba Un Apóstol Sobre Esa Nave Era Más Que Suficiente Mientras Estés Tú En Esa Nave Dios No Te Va Dejar Morir While You Are The Only Apostle In That Ship God Will Not Let You Die Vamos A Ponernos De Pie Los Valientes Se Acercan Que Sintió Sus Pies Cuando Tocaron Tierra Que Sintieron Sus Pies Que Sintió Su Corazón Cuando Pisó Sobre Tierra Que Sintirás Tú Cuando Después De Navegar Día Tras Día Tras Día Y luego El Señor Te permite Tocar Tierra Nunca Te Olvidarás De Ese Viaje A Roma You Will Never Forget That Trip To Rome En Estos Momentos El Altar Se Está Abriendo Si El Señor Me Da Una Palabra Para Alguien Específicamente Yo Me Derijo Contigo Pero En Estos Momentos Solo Vamos A Poner Nuestra Confianza En El Señor Que Cada Valiente Que Está En Este Lugar Vamos A Llegar Si Usted Se Puede Permanecer De Pie Nos Haría Un Gran Ayuda Un Gran Favor Por Causa Lo Del Espacio Y No Sé Dónde Estuviera Si Si A Ti No Te Tuviera Si No Hubiera Conocido Al Dios Que Me Amas Amas No Sé Dónde Estuviera Si A Ti No Te Tuviera Si No Hubiera Conocido Conocido Dios Que Me Amas Y No Sé Dónde Estuviera Si A Ti No Te Tuviera Si No Hubiera Conocido A Dios Que Me Amas Le Vamos a pedir al ministerio que vamos a comenzar ahora por cada uno de ellos Creyendo que los valientes se acercan Cada uno que está en este lugar hoy aquí El Señor te quiere recordar que tú llegarás Sé Que está soflando el viento Sé Que el mar se ha levantado Sé Que tu temor ha subido Pero también sé Que si Dios dijo que tú llegarás Esas palabras son más que suficientes Y no sé dónde estuviera Si Si a ti No te tuviera Si no hubiera Conocido Al Dios Que me ama Que me ama Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera A Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie En el nombre de Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Derrame Señor de su Espíritu Santo Derrame Pour out of your spirit Lord God Sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas Derrame Señor Nuestro amor y misericordia Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus Oh my God Are you excited man? Now there it is right there sister There it is Oh God Almighty Let loose your Holy Ghost Lord From the head to the soles of the feet God Right now Lord Jesus Sinto me reconnoci Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus Que me ama Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Y está muerto sobre mí Es tan fuerte sobre mí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Que está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Y está cayendo